el presidente de la república entregó el hito un millón de casos resuelto coincidente con un caso de entrega luminarias para resolver las necesidades más importantes más urgentes de las comunidades el día de hoy estamos desplegando para todo el país 40.000 luminarias mil transformadores están saliendo en este momento para que para el 1 por 10 del buen gobierno esto va a atender 5083 casos y va a beneficiar a 167 mil familias aquí también aprovechamos su visita para inaugurar este centro textil de corpolet y vicepresidenta mantén la capacidad de confeccionar 60.000 uniformes al año estamos muy contentos felicitaciones general en nombre de nuestro presidente por este gran paso que estamos adelantando la recuperación de todo lo que es corpuelet la recuperación de la flota de vehículos la recuperación de las fábricas que hay de transformadores y también de luminarias como estamos avanzando en esa dirección que también estamos aprovechando vicepresidenta de reinaugurar un comedor que va a beneficiar a 1.280 trabajadores este centro es un centro de servicios integrales un taller de reparación de transformadores de potencia que antes teníamos que comprarlo en el exterior ahora estamos en capacidad de repararlos en el país así como también un taller para recuperación de vehículos una estación de servicio un comedor y ahora este centro textil de corpolo industrial bueno así debe ser en unión nacional el pueblo de venezuela sigue avanzando en la dirección que debe ser la dirección victoriosa de garantizar servicios esenciales a pesar del bloqueo criminal garantizar los servicios esenciales a nuestro pueblo